Son las 7 de la mañana con las 8 ya, son las 8 de la mañana justamente en este momento y ahora me da mucho gusto saludar a la señora Marlene Ayala, ella es madre del menor Fernando Jonathan Valdés, este pequeño niño al que le extirparon un ojo en donde se equivocaron, él le había detectado un problema en uno de sus ojitos y el doctor le extirpa el otro. Bueno, ¿qué tal, cómo está? Muy buenos días y gracias por atender la llamada. Buenos días. Pues platíquenos cómo estuvo este caso porque ya sale el doctor, dice no me equivoqué, el ojito que le extirpé sí estaba también afectado y entonces tomé una decisión, platíquenos cómo ha sido este caso y cuál es la realidad desde su punto de vista. Pues efectivamente me sale el doctor, dice que le quitó el ojo derecho, porque el ojo derecho era el que tenía un tumor, que tenía un tumor detrás de la retina, casi pegado al nervio, pero, o sea, cómo le iba a quitar pues el ojo y aparte que ese ojo tenía visión, con ese ojo sí miraba a mi hijo. O sea, o sea, de todos modos, aunque ese ojo había tenido un tumor, no era para quitarse, era para revisarse, estudiarse y darse tratamiento, procedimiento. Claro. No, no era para quitarse y pues no es justo porque aparte que nosotros nunca autorizamos una, quitar el ojo derecho. ¿Qué es lo que ocurre el día de la intervención? Platíquenos, cuando ya sale el niño, ¿qué es lo primero que le dicen a usted y a su esposo? Que ya no podamos ir, que ya está bajo de alta el niño. El chico no me lo voy a llevar, no me lo puedo llevar, aparte sin respuesta, porque lo que le hicieron, por la anestesia que tenía encima. Sí. Pues no, no es justo. Entonces ustedes deciden dejarlo ahí, ¿y qué es lo que le dicen en el Seguro Social? ¿Qué es lo que les comentan? Pues no, me dirijo yo a las autoridades del Seguro, pues sí. Y me digo, pues que me dieran de alta y yo no me voy a ir. Me dicen, no, si nada, por eso no se preocupa, aquí se va a quedar, ¿no? Pues sí, pero otra vez, se van a traer papeles y cosas para que me quedara, pues porque ya me han dado de alta. En este momento, entonces, ¿su niñito no puede ver? No, ya no ve a mi hijo. Ya no ve y lo peor del caso, pues que ya tiene el tumor en el ojo izquierdo. Pero, ¿por qué le dicen que tomó esa decisión el doctor? ¿Por qué cambia si con el otro ojo sí veía? ¿Por qué decide cambiar y en ese momento, según él, ¿verdad? Tomar una decisión, ¿por qué dice que no se equivocó? Porque él le salvó la vida a mi niño. Yo le dije, doctor, me supongo que la misión o la visión de usted es conservar la vida, le digo. Pues sí, pero ante todo está la vida, me dice. O sea, me dice, las gracias me deben de dar, dice, por haberle salvado la vida, me dice, todavía. O sea, ¿cómo le voy a dar las gracias? Le dijo a mi esposo. Hasta que no me compruebe, le dijo, entonces, a lo mejor le voy a dar las gracias, le dice a mi esposo. Pues sí, porque no había ni un tumor ahí, no tenía una tomografía, nunca apareció un tumor. Y de hecho, pues, el INSS dice que ya tenía la enfermedad en los dos ojos, cuando ni siquiera ha salido el resultado de patología, que diga que sí, o que tiene o no tiene. O sea, ustedes tienen todos los estudios en donde se demuestra que ese ojito, el que le extirparon, pues era el bueno. Sí. Tengo resonancia y tomografías y las notas del oncólogo, que siempre lo trataron, pudo ojo izquierdo. Y aparte, pues al niño le ponen quimioterapia para formación de un nuevo tumor. Sí. ¿Qué edad tiene el pequeño? Tiene un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿En qué momento le detectan ese problema? Hasta los nueve meses. ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Cómo es que lo llevan a recibir atención médica? Porque, pues, el niño no estaba enfermo. En el ojo, en el ojo se le miraba una, la pupila, se le miraba blanca, cuando miraba el reflejo de la luz. Se le miraba de cuenta como los gatos, cuando las usan en la noche, así se le miraba el ojito. Por eso nos precatamos. O sea que desde los nueve meses ya está siendo atendido por este problema. Sí, a los nueve meses empezaban a atender, pero, o sea, que el niño ya lo traía desde antes, pues. Pero a los nueve meses nos dimos cuenta nosotros. ¿Qué autoridades se les han acercado para apoyarlos? Los de aquí del seguro. Pero, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos ya se acercó con ustedes. Sí. ¿Y qué les dicen? Pues, de hecho, quedaron que iban a venir a boda de México a hablar aquí con nosotros. A boda este día iban a venir. Pero, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? Porque, pues, si ya le extirparon el ojo, ya no hay marcha atrás, ¿no? No, pues, nosotros queremos un buen tratamiento oportuno porque el tumor, el más fuerte, ahí lo tiene, pues, en el ojo. Ahí lo tiene y queremos un buen tratamiento para mi hijo con otros mejores especialistas porque aquí en el INSS, pues, ya no, prácticamente no hay confianza. ¿Y qué les dicen las autoridades del seguro? ¿Dónde? ¿Qué les dicen las autoridades del seguro social? ¿Qué es lo que, a qué se comprometen ellos? Pues, que si le van a dar tratamiento, si lo van a atender bien. Pues, sí, pero yo quiero tener varias opciones de saber en qué parte, pues, en qué parte, pues, lo puedo llevar. Pues, me interesa la disciplina de varios doctores, no, no más nada, aquí los que digan el INSS. ¿Qué otras autoridades los están apoyando, aparte de derechos humanos, el gobierno, la presidencia municipal? No. ¿Ninguno? ¿No se le ha acercado el gobierno del estado por parte de la presidencia municipal para apoyarlos y ver qué es lo que necesitan? No, ¿qué es lo que necesitan para poder, pues, que sí se les brinde la ayuda? Porque usted, bien lo menciona, lo que quieren es que se le dé la atención adecuada al pequeño, ¿no? Así es. ¿Y si, en el caso, por ejemplo, del gobierno del estado o del municipio, no se han acercado con ustedes para apoyarlos y presionar? Pues, no. El municipio no, pero, o sea, aquí nos apoyaron lo que fue, cuando yo lo di público, me apoyaron mucho la gente de aquí, de Obregón, pero lo que es, pues, ya era parte del gobierno y todo eso, ¿no? En este momento el niño sigue internado. Sí, aquí está. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Tienen acceso a él? Sí, sí, yo, yo, aquí vemos con él, aquí estoy con él todos los días. ¿Y cómo reacciona? Pues, se desespera, pues, en un momento, pues, los primeros días sí eran traumantes porque él no lloraba mucho, se levantaba y empezaba a llorar y ya, pues, ahora ya empieza a buscar con sus manitas a ver qué agarra alrededor. ¿Tiene usted más niños, Mariel? No, no, es mi único hijo. ¿Es su único niño, es su primer niño? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y siente que, pues, hasta el momento lo que le han prometido sí se lo han cumplido en el caso del Seguro Social? No, pues, no. Mártame, señor. ¿Sí le han brindado toda la ayuda que usted necesita para su niño? Sí, 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 sí. Pues, pues, necesito saber otras opciones. Lo que quiere es que le den alternativas, que le solucionen, pues, el problema. Usted no está pidiendo que la indemnice ni nada de eso, lo que quiere es que le solucionen el problema. Sí, 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 pues, y de hecho, del médico que lo atendió mi hijo, de hecho, ya hay una quiesa de cinco años atrás que también hizo perder el loquito a mi niño. Tiene una denuncia también penal el señor ese, y así como lo dejaron al señor, yo creo que le pasó a mi hijo, y si lo siguen dejando, pues, alguien más le va a tocar después. Claro, ¿usted presentó denuncia? Sí, así es. Y en este momento, entonces, el doctor no está laburando. No está laburando, no. Me decía que la Comisión de Derechos Humanos sí se acercó con usted y ya nomás los esperan hoy para ver qué es lo que les dicen. Sí, así es. Pero de entrada no, no les han comentado nada, no les han, nada más les dicen que los van a atender. Sí. Y del Seguro Social, se supone, ¿no?, que fue una comisión especializada para revisar al pequeño. ¿Sí fue realmente o nada más lo dice a través de comunicados el Seguro Social? Sí, es que casi no lo oyo, porque ando medio enferma y casi no lo puedo escuchar, ¿me puede repetir, por favor? Sí, de parte del Seguro Social han dicho, por medio de comunicados, que enviaron personal especializado en oftalmología para atender al niño, ¿esto es cierto? Pues, supuestamente lo enviaron, pero yo no estaba, yo no vivo, pues a mi hijo lo revisaron, porque eso lo revisaron en la noche, en la madrugada, a las dos de la mañana. Y otro día me dijeron, pues, que ya lo habían revisado y todo, pero a mí no me consta que ellos lo hayan revisado. ¿Se ha acercado algún otro tipo de asociación, o sea, alguna asociación civil que quiera también apoyarla? Porque si la dejan sola, pues, esto al rato se va a olvidar y desafortunadamente, como ocurre en nuestro país, ¿no?, no pasa nada. Pues, sí. ¿No hay nadie más que la esté apoyando? No. No, no hay nadie más. También dice el Seguro Social que ya se comprometió a darle servicio de por vida al niño, ¿es así? Pues, sí, lo hizo público eso, que ya tenía el servicio, el de por vida. ¿Pero le dio a usted algún documento que avale eso? No, no, a mí no me ha dado ni entregado ningún documento todavía, nada no me ha dado. Él lo dijo nomás de palabra, yo creo, pero a mí no me ha entregado nada. ¿A qué hora tiene usted pactado reunirse con el de la Comisión de Derechos Humanos? Pues, dijeron que iban a llamar, pero no, ya no me han llamado. ¿No se han presentado aún? No. Bien, señora, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada, ojalá y esto se solucione, como padre de familia, seguramente usted es lo que quiere, es que su niñito quede bien, ¿verdad?, a final de cuentas. Sí, pues ya no va a poder ver, pero mínimo pues que ya esté bien mi hija. Pues, sí. En fin, le agradecemos que nos haya tomado la llamada, señora. No, 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 buenos días. Muchas gracias, muy buenos días.